Música Tiene mi Cuba un zon y una cantina Música Hecha de caña en ron y agua marina Música El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Música Cuando va por el puerto Siempre asoma Música Esperando el mensaje de una paloma Música El mar, el cielo hacen más marineros Porque hincharon las velas Porque hincharon las velas De aquel velero Música Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo, solo bebe agua ardiente para olvidar Música Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Música Hoy me quiero enborrachado Música Necesito ser amado Para borrar el pasado Que no me deja pensar Si yo pudiera cantar Porque una pena me ahoga Yo recuerdo a todas horas mi Cuba Yo no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Oh, Cuba, hermosa, primorosa, ¿por qué? ¿Por qué sufres hoy tantos quebrantos? Oh, patria mía ¿Quién diría que tu cielo azul Nublara, nublara el llanto Al contemplar tu ardiente sol Tus campos plenos de verdor Pienso en el tiempo aquel ¿Quién diría que tu islands Te hijo de couleur